Oye, a toda la gente, a los amigos que van llegando, bienvenidos, aquí estamos Saludos, el saludo de Toño para Romina Feliz cumpleaños Romina Romina, feliz cumpleaños Oye, y esto es Esto se llama Amor prohibido Para el premio Feliz cumpleaños Romina, feliz cumpleaños ¡Ey! ¡Juevo! ¡Vaya! ¿Cómo dice? ¡Váñalo! 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 Elvio Bozón Estamos en tu barrio Buen salida Si te hubiera conocido Ayer A mi papá Unos años atrás Hoy teníamos siempre viéndonos Tú y yo Escondidas Sé que nuestro amor Está en mí Sé que nuestro amor Es un pecado Aunque me cienciane Aunque me prefiere Te amaré Escondidas Prefiero el río Aunque me prefiere Que me amara Aunque me señane Aunque me prefiere Te amaré Escondidas Te amaré Escondidas Oye Marcelino Centeno Te amaré Escondidas El abogado El abogado Tiene el escenario Esgatante el pueblo Vieron esto Próximo Próximo viernes Se se contiene La ley de la cumbia En Argentina En este local ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay! ¡Chino Davis! ¡Báñalo! 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 Si te hubiera conocido Oye O quizás Con los años Se hará No estaríamos Siempre Viendonos Tú y yo Escondidas Sé que nuestro amor Es prohibido Sé que nuestro amor Es un pecado Aunque me señalen Aunque me critiquen Te amaré A escondidas Prefiero el de O no tiene Aunque me digan Que le déjeme Te amar Aunque me deciden Aunque me critiquen Te amaré A escondidas Te amaré A escondidas Oye, querido Goza, goza, goza Goza, goza Goza, goza Salud, salud, salud Tírate un qué Tírate un qué Tírate un qué Tírate un qué Amor de chichío Amor de chibolos Amor de adolescentes Buenas Bendito Silva El amor de gran Como tiene en el escenario Buenas Romina Gracias Romina Romina Gracias por la confianza Y por tenernos presente Esta noche Seguiré conmigo Gracias Producciones Loquito sea Allá Oye Pacha la victoria Ajá Díselo Buenas Pocotín El cantón del pueblo Cuchito ¿Dónde está Ángel amor Que sentía malo Cuando eras niña ¿Dónde está Esa pasión Que sentía malo Ángel entonces Quinceañera Serás tú Toda mi vida Y ahora Ya la llena No he podido Ser feliz Mi amor No me olvidarás Aunque le conteste Ya yo No me olvidaré De tus besos De tus caricias Y de tu amor De tus besos De tus caricias Y de tu amor Ahí Vamos a lociones Vamos a los chivores Somos Pocotín Bueno diez Y los guerreros De la cumbia Es escenario La dupla Con el Quilera Y en el escenario Oíselo El muñeco Chayá Allá Oye Y salta 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 ¿Cómo dice? Loquito sea Loco 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 Uy Romina Felic cumpleaños Felicidades Con cariño ¿Dónde está Aquel amor Que sentíamos los dos Cuando eras niña ¿Dónde está Esa pasión Que sentíamos los dos Aquel entonces Que se llenaba de la tuya Toda mi vida Ahora llora Ahora llora el corazón No ha podido ser feliz Mi amor No me olvidará Al dar el fondo Yo nunca me olvidaré De tus besos De tus caricias Y de tu amor De tus besos De tus caricias Y de tu amor Y de tu amor Gózalo 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 Perreo papi Perreo Perreo chachalonero Perreo papi Borrero Pase lo que pase Será mi amor Romina feliz Cumpleaños Ahora sí Para mi primo Loquito sea Estamos sin tener Señoras y señores El nuevo boy De las baterías Oye Ponzón ¿Cómo dice? Buena Ponzotín Pase lo que pase Pase lo que pase Será mía Y siempre, siempre Te amaré No hago el caso Ni la gente Y solo Nos quieren separar ¿Por qué no tienen envidia? ¿Por qué no tenemos tanto? Lo cierto es que hoy, tú y yo Siempre junto Muñeco, no te vayas ¿Por qué no tienen envidia? Lo cierto es que hoy, tú y yo Siempre junto No te vayas, muñeco ¡Ay, muñeco se va a pasar! Se quedó ese muñeco Se quedó ese muñeco Siempre te amaré Siempre te amaré Lo cierto es que hoy, tú y yo Siempre junto Bendito sigo eso ¡Chicorral! ¡Chicorral! Última canción Nos vemos viendo ¿Qué pasa? ¡Chicorral! ¡Feliz cumpleaños! Romina Nosotros no queremos quedar Esta mañana Pero bueno Hay más artistas Se vienen más artistas Señores Seguimos atrás Se vienen más figuras Del espectáculo Ahí Oye Oye Carrico Para Caricho Seguimos Causa El solterito 20-23 Y va en serio ¡Grábalo! ¡Grábalo, bendito Silva! ¡Oye! 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 ¡Siempre, siempre! ¡Llamaré, seguridad! ¡Llamaré! No hay la razón de la gente Que solo nos quieren separar Sebastián Sebastián Por qué no Tienen envidia Por qué no Tenemos tanto Lo siento Enquieto y yo Siempre junto Por qué no Tienen envidia Por qué no Tenemos tanto Lo siento Enquieto y yo Siempre junto ¡Ay! ¡Oye! ¡Oye! El viernes nos vemos Con la ley de la cumbia El día viernes En el viernes Nos esperamos a todos Con la ley de la cumbia ¡Cesina, Juliérrez! Va a ser lo que va a ser Siempre me amaré Lo siento Es que tú y yo Siempre junto ¿Cómo dice? Pase lo que pase Siempre me amaré Lo siento Es que tú y yo Siempre junto ¡Oye! ¡Oye! ¡Alan! ¡Alan y los haces De la cumbia! ¡Se están juntando Los mejorcitos De los aires! ¡Todo por cumpleaños De Romina! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! 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 Nos vamos acostumbrando Esta noche Para todos los invitados Y la gente que nos acompaña El día de hoy ¡Ajá! ¡Qué bueno! ¡Kabubi! La gente de Santarita Gente de Independencia La gente de San Juan de Grancha Los amigos que están compartiendo El día de hoy Haciendo con la canción ¡Vamos a un timita más! ¡Ajáritu Flores! Un timita más Para compartir ahí Con todos los amigos Siempre En el cumpleaños Número 24 24 La Panaca Romina Hoy Con sus mejores amistades Génesis ¡Gracias!